Pues muy bien, Johnny, muy bien, gracias a Dios y nuevamente encantados de que hayamos regresado hace un rato que estuvimos aquí. Pues un año nomás. Más o menos. Ustedes son como los huracanes, nomás un año vienen, cada año regresan. No, deja tú, dice yo, y graban allá a las 500, ¿no? También. Pues nomás quiero agregar y darle un saludo a, no voy a mencionar pueblos, estados, whatever, todo el público de nosotros. Como tú, delicada, como tú, exquisita, como tú, agraciada, como tú, bonita. Así es la ofrenda de milagrería que mis sueños bordan para ti, mujer, en los mil colores de la fantasía. Yo quisiera llevarte a mi lado hasta el cielo, donde nunca hay agravios, donde nunca hay rencor. Y quisiera adorarte como en un sueño eterno y dejar en tus labios el calor de mis besos para siempre, mi amor. Tú mereces las flores más bonitas del mundo, y unidito en el cielo, para ti, para mí. Y quisiera morir por tu amor, yo lo juro, y volver a nacer, y vivir para ti, para hacerte feliz. Como tú, delicada, como tú, exquisita, como tú, agraciada, como tú, bonita. Así es la ofrenda de milagrería que mis sueños bordan para ti, mujer, en los mil colores de la fantasía. Yo quisiera llevarte a mi lado hasta el cielo, donde nunca hay agravios, donde nunca hay rencor. Y quisiera adorarte como en un sueño eterno y dejar en tus labios el calor de mis besos para siempre, mi amor. ¡Ven el aplauso, amigos! ¡El aplauso grande para los aguilares de San Antonio!